Aquí estamos entonces, sobre la autovía, a unos 2 kilómetros del cruce de San Jerónimo Norte, camino a San Jerónimo del Sauce, y el personal de bomberos ha trabajado sobre este vehículo que se prendió fuego, íntegramente, un R18, hace muy pocos minutos, todavía se perdió y recibe perfectamente el calor intenso que emana del vehículo, que como la imagen lo muestra, ha quedado reducido prácticamente a cenizas luego del incendio. Estas son las imágenes, realmente ha quedado totalmente quemado. El trabajo excelente de la gente del Sauce ha permitido, aquí observamos que es un vehículo con gas, el tubo, felizmente no ha explotado, pero de todas maneras vamos a desarrollar con los bomberos del Sauce, porque no tenemos conocimiento de qué es lo que pasó con las personas que se conducían, o la persona que se conducía en el vehículo. Esto sucedió sobre las 15, 30 horas aproximadamente de este día domingo. Móviles policiales, hay una ambulancia allá también que ha llegado, y aquí llega un móvil justamente, ya ha sido todo, como usted observa, absolutamente controlado, no obstante eso, las medidas de prevención con motivo del trabajo que han realizado bomberos. Sí, verdaderamente, bueno, es una desgracia con suerte, y en ocasiones nos toca salir sobre la ruta 19 en jurisdicciones, y donde se produce el incendio de un Renault 18 en la cercanía del cruce de San Jerónimo Norte, en kilómetro 33 y medio. ¿Cuántas personas viajaban en el interior? Viajaba una sola persona, la cual cuando vio que se producía el incendio del auto lo tiró a la banquina, y bueno, un vecino de la localidad dio aviso al cuartel, y bueno, procedimos al siniestro. Observamos que tiene un cilindro de gas, ¿y el gas funcionaba? Sí, sí, el auto estaba funcionando a gas, y bueno, cuando llegamos la verdad que procedimos a enfriar primero, a controlar la parte delantera, que es donde estaba originada la llama, y luego se enfrió la parte trasera del baúl, se levantó la tapa y se procedió a cerrar el cilindro. Es decir que en la medida que se iba trabajando, ¿habría algún riesgo de explosión? Sí, o sea, el riesgo de explosión del equipo por ahí, no sé si están así, porque en realidad cuando se producen estos siniestros normalmente tienen las válvulas de seguridad, pero bueno, el miedo siempre está en estas cosas, nunca sabe cómo puede salir todo esto. Bueno, íntegramente se ha quemado, ¿no? Sí, sí, prácticamente, 95% quemado, y bueno, felizmente sin lamentar víctimas. ¿La persona es oriunda de aquí, de la zona? Es San Jerónimo de Saúl. Ah, una persona conocida. Sí, sí, una persona conocida. Felizmente entonces nadie, absolutamente nadie con lesiones. No, nadie con lesiones, ahora ya estamos esperando nomás que para liberar el lugar y que vengan las grúas y se lo retire la unidad. El testimonio de Víctor Hugo Inós, ex presidente de la comuna de San Jerónimo de Saúlce. Y volvemos a las imágenes que registramos en el automóvil totalmente quemado. Esto sucedió hace muy pocos minutos. Todavía, como usted observó, Bomberos está aquí. Ahora ya se traslada, se retorna a San Jerónimo de Saúlce. Y de lo que hablábamos sobre el tema del cilindro de gas, que felizmente no trajo ningún tipo de problema. Aquí la moderna unidad que tiene la gente del Saúlce, que ya se retira. Las causas del incendio se desconocen, pero se supone que pudo haber sido un cortocircuito. Algo de restos de algún, algo que transportaban en los asientos. Felizmente no hay personas lesionadas en este incendio del automóvil. ¡Suscríbete al canal!